Y finalmente, el presidente Alberto Fernández Lucía no viajará rumbo a Chaco, como estaba previsto. Así es, bueno, en realidad hay cierta duda sobre si estaba previsto que viajara o no. Capitán Ich, el gobernador de Chaco, por supuesto, ayer había dicho que el presidente iba a estar con un protocolo muy específico en el aeropuerto para saber los casos de la provincia, el plan de acción de la provincia. Sabemos que Chaco hoy presenta 31 casos nuevos, 1.961 casos en total, dos fallecidos de la lista de fallecidos de hoy son de la provincia de Chaco. Una provincia que está, te diría, como el AMBA en una fase de riesgo, en una fase con muchas restricciones, vuelve a una fase con muchas restricciones la provincia de Chaco. Bueno, lo que dicen en el gobierno es que nunca estuvo confirmado el viaje de Alberto Fernández. Sabemos que el presidente tiene un consejo médico, incluso, que le dice que no viaje, que salga de Olivos lo menos que pueda, que tenga las reuniones por teleconferencia. Bueno, así va a ser. Mañana, teleconferencia de Alberto Fernández y Capitán Ich, un cierto respaldo político del presidente, que se va a, por supuesto, interiorizar sobre el plan sanitario y el plan para las próximas semanas que presenta Chaco. Hablando de próximas semanas, se viene una nueva fase, con más restricciones aquí en la República Argentina, pero fundamentalmente en el AMBA, concretamente. Así es. Bueno, empezamos la nueva fase, resumimos, Gaby, porque ya lo hemos hablado de esto, pero desde el 1 de julio empieza la nueva fase hasta el 17 y ahora vamos a vivir estas 48 horas que estamos transitando como una especie de ventana, así lo entienden en el gobierno. Bueno, la idea principal, y hoy ya vimos por toda la ciudad, los estábamos viendo hace un rato en imágenes, y los vemos ahí, mira, en pantalla, muchísimos más controles. Muchos más controles en la provincia de Buenos Aires, en los ingresos a la capital y dentro de la ciudad de Buenos Aires también. La idea, te dicen, es la previa a esta fase hiperestricta es, por un lado, restringir, y ahí lo ves con los controles, pero por otro lado también enviar un mensaje a la población desalentando la circulación. Si bien estamos en una extensión de la cuarentena en la que estábamos, se muestra que los controles van a ser muy rígidos, que solo van a poder transitar en los medios de transporte los trabajadores esenciales, y lo que se quiere hacer es esto, desalentar y también de algún modo concientizar porque se vienen dos semanas de una cuarentena hiperestricta y eso es el mensaje que se quiere transmitir. Y a tener en cuenta el tema de los certificados, ya seguiremos hablando de eso, tienen el resto de este lunes, todo el martes y ya a partir de las 6 horas del miércoles comenzarán a regir estos certificados, que si se quiere, hay 3 estilos diferentes. Por un lado, los de urgencia o los que se necesitan, por ejemplo, en caso de padres separados, que solo van a durar 24 horas. Claro, antes duraban 48, se reducen a 24, dos por semana. Los de actividades esenciales y servicios esenciales, y por otro lado, aquellos otros rubros que se habilitaron, que no están denominados esenciales. Exacto. Bueno, y los permisos también lo que se dice desde los tres gobiernos, digamos que conforman el AMBA, es certificados que no van, necesitas muchos papeles y a diferencia de, por ejemplo, los certificados anteriores, es obligatorio poner la patente del auto en el que te movilizás o en el caso de que uses transporte público, por ejemplo, el número de tu sube. También se desmintió el hecho de que la sube pase a estar directamente sin funcionar, inhabilitada para los trabajadores no esenciales. Eso se desmintió, pero sabemos que en el transporte público muy rigurosos los controles para que no pueda viajar, personal no esencial.